¿Sabías que el agua contaminada puede producir muchísimas enfermedades? Vení que te cuento. Fíjate, hay ciertas enfermedades como la diarrea, el cólera, la hepatitis, gastroenteritis, parasitosis, muchos parásitos y son muy frecuentes, vómitos y problemas en la piel que casualmente estamos viendo muy seguido y mucho de ello se da por consumo de agua contaminada. Entonces, en este video quiero explicarte cómo prevenir, cómo tratar ese agua para que no sea contaminada y la importancia de cuidar el agua. Te decía que ese agua vital es muy importante porque el 70% de nuestro organismo es agua y el cerebro, los riñones, todos funcionan a base de agua. Vos sos agua, por eso es importante la buena hidratación y la realidad que nos pegan y que están en los objetivos de desarrollo sostenible que marcó la OMS, el número 6, es garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento. Pero tristemente, fíjate que 2.4 millones de personas en el mundo tienen escasez de agua. Ese agua potable y la higiene, miles de millones no la tienen. Fíjate, muchas personas tienen problemas con agua potable, con saneamiento e higiene. Y en nuestra ciudad también suceden esas cosas. Por eso es importante saber cómo cuidarnos y cómo prepararnos y en el caso de no tener agua potable, cómo trabajar. Bueno, hay algunas técnicas para potabilizar el agua. Las más conocidas son el de hervir el agua por 100 grados Celsius entre 5 a 10 minutos. Otra es colocarle cloro, 3 gotitas de cloro por litro de agua y dejar reposar 30 minutos. Otro es yodo, 5 gotas de yodo o 4 miligramos de yodo por litro y que repose 30 minutos. Tener en una botella y dejarle, si es un envase transparente de vidrio, dejarle expuesto al sol también hace también esa radiación ultravioleta, potabiliza el agua. Hay pastillas potabilizadoras y ciertos filtros también que filtran metales pesados. Pero es importante cuidarse y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, algo importante también es el lavado de manos. Y en esto me quiero detener porque es sumamente importante que te laves las manos. Sobre todo después de ir al baño, también antes de ir a comer. Es importante porque la mano contiene muchas bacterias. Si tenés un hijo pequeño y tenés que cambiar el pañal, también es importante que te laves las manos. Porque muchas bacterias se transmiten a través de esta situación. Fíjate, lavado con agua y jabón. También es importante recordar el uso de botella de plástico. Ojo con eso. Si vas a tener botellitas, llévalos en esos termitos. O si no, llévalos en botellas de vidrio. Porque hay ciertas botellas plásticas que pueden ser dañinos porque tienen bifenol A. Eso alteran a nivel endócrino y pueden traer pubertar percos, trastornos cerebrales, problemas del desarrollo, dificultades reproductivas y problemas inmunológicos, entre otros. Inclusive, también está relacionado con el desarrollo de cáncer infantil. Hay algunas universidades que han descubierto esto. Entonces, importante las botellas de vidrio. Una vez que usas la botellita de agua, bueno, después trata de usar botellas de vidrio. Bueno, y quiero recordar una palabra que dijo el Papa Francisco en este 2024. El mundo tiene una gran deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable. Pero también con todo aquello para que las fuentes tradicionales de agua potable han sido contaminadas por las guerras, destruidas por armas y convertidas en inutilizables. O secadas como resultado de la mala gestión de los bosques. Por eso, querido vecino, tenemos que cuidar el agua. Y vos puedes hacer algunas cosas para cuidarla. Esto lo decía el Papa en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se dio ahora el 27 de junio. Bueno, ¿cómo ahorramos y cuidamos el agua? Primero, cerrar el grifo cuando te lavas los dientes. Trata de usar la lavarropa ya a pleno cuando uses lavadora. También, cuando dejas correr el agua para que se caliente, aprovechala para otros usos. También utiliza cabezales de ducha y bidé con limitadores de caudal. Y también se sugiere equipar las cisternas con pulsadores de doble descarga, cosa que vos te lavas la mano y eso cae en la cisterna. Bueno, hay otras formas de cuidar el agua, pero es importante que la cuidemos. Y recordemos que también los 22 de marzo son el Día Mundial del Agua. Bueno, quise dar esta introducción porque venimos hablando sobre el agua y su cuidado. Y acá en nuestra ciudad es importante que cuidemos el agua, este recurso tan valioso que es muy escaso. Bueno, en los siguientes videos, mira, te voy a contar la importancia del agua como herramienta terapéutica, cuando lo usamos como hielo, en su estado sólido, como líquido o como en su estado gaseoso. Va a estar imperdible porque vas a aprender herramientas que van a servir para la curación de los pacientes y tu curación. Cuídate, cuidemos el agua. Por lo menos, si necesitan el agua que va a recuperar el agua, que van a conseguir encargo la madera. Parmoral del Agua y negocios.